¡Hola gente feliz y bonita! ¿Cómo están de nuevo yo? Esta vez les traigo, obvio yo, ¿verdad? ¿Quién más? Esta vez les traigo otra boxbox, esta se llama Refresh Boxbox de Influenstart Por los que no saben qué es Influenstart, este es un sitio donde tú ingresas en tus redes sociales Y como dice Influenstart, es de acuerdo a tu influencia, tú logras poder participar en encuestas Y de vez en cuando, si eres elegida, te envían una caja con productos con el único propósito de que los pruebes Y luego compartas tu opinión en las redes sociales y en la página de Influenstart Es totalmente gratis, no pagas nada, solo tienes que como, obvio, llenar los requisitos O más que nada, unir todas tus redes sociales Y no importa si solo tienes un seguidor o mil seguidores Créanme, yo no tengo muchos y ya esta es mi segunda caja Así que estoy muy emocionada por mostrarles lo que tengo Sorry por el concierto de perros, siempre se ponen como de acuerdo Como que es mi música de fondo, ¿saben? Unos piden permisos artistas, otros bajan música de iTunes Yo no, yo tengo un concierto de perros en el fondo de mis videos Con el tenor Dante, que no ha de tardar en participar Continuamos Si están interesados en este sitio, les voy a dejar el link abajo O si ustedes prefieren, me pueden mandar su correo Y yo les mando la invitación de este lugar Obviamente si ustedes quieren que yo les mande una invitación Yo gano puntos por hacerlo Es libre si ustedes quieren enviarme su correo o no No hay presión, si quieren igual les voy a dejar el link del sitio Para que lo hagan por su cuenta Pero si me quieren ayudar, se los dejo Ok, esta es la caja de esta vez que me mandaron Y estoy bien emocionada por todo lo que viene Es súper, está súper grandecita Miren, ay, 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 qué emoción Y esa es la tarjeta En la tarjeta dice qué es lo que viene El precio retail del producto Y te salen las cuentas de todas estas marcas En Facebook y en Twitter sobre todo Y los hashtags con los que tienes que publicar las cosas Lo primero que veo aquí se llama Veanitos chips Estos son unos churros Churros, le decimos aquí O le decimos en mi pueblo Aquí están, veanitos Este es nacho cheese Y este es restaurant style Este es con frijoles blancos Y sal de mar Y estos solo son con frijoles blancos White bean chips Ok, lo que hace esto diferente Y aquí tengo su churro Porque vienen otros sabores Viene chipotle barbecue Todo lo que llega a chipotle me encanta Simply bean chips Better cheddar Y hay unos que son como puff La verdad Se ven bastante interesantes Y este es un cupón de un dólar Porque estos no son tan baratos Estos churros cuestan 3.49 de dólares Pero lo importante de estos churros Es que aunque son churros Son comida de verdad Dice aquí Porque están llenos de fibra, proteína Libre de preservativos Y son gluten free O sea, son libres de gluten Por lo tanto Es un snack Saludable Los quería probar Cuando hiciera este video Pero la verdad Acabo de cenar Y lo menos que quiero es un churro Pero en cuanto los pruebe Voy a compartir Sea en Twitter O Instagram O Facebook O en algún lado Que pienso de estos churros Por si a alguien le interesa Porque se ven buenos Yo soy adicta a los churros O sea, no soy muy adicta A los dulces Y los churros No Pero a los churros Soy como Como adicta Entonces un churro que sea saludable Es como lo mejor De los dos mundos Si Ok Lo siguiente es Covergirl Ultra Smooth Foundation Esta anda entre 12.99 Y 16.99 De dólar Ok Esta base No voy a hablar mucho Porque acabo de filmar El review De esta base Es la que ando Puesta ahorita Ya la tengo puesta Hace como 5 horas O sea que Tal vez no luce tan perfecta Otra cosa No soy make up artist O sea que tampoco Luce perfecta Pero Es mi mejor esfuerzo Eh Solo tengo que decirles Que me gusta Pero para que Vean como full 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 Lo que pienso de ella Eh Pueden ver mi review Que no sé si estará Antes de este video O después Hmm Cualquier cosa Les voy a dejar El link del video Abajo en la descripción Y Trae un aplicador extraño Que es de silicone Tienen que escuchar Lo que pienso de Toda esa base Luego Ok Tengo unos certificados De organic nutritional shakes De 3 a 4 dólares Cada uno Este es la información Esta luz no me ayuda Organic Aparentemente Son muy buenos No lo he probado Eh Me mandaron un cupón Así que pienso usarlo pronto Es Un cupón Un cupón Un cupón Tiene que ser un cupón Bueno no sé Pero Eh Está toda la información Y aparentemente Es muy muy bueno Así que igual En lo que yo llegué a probar Estos Eh Shakes Estos batidos Con proteína Y Aparentemente son creados Por el doctor Andrew Abraham O sea que No son cualquier Shake ¿Verdad? Son Creados por un doctor Así que en lo que lo llegué a probar Igual compartiré Mi experiencia También está Ok Aquí me hago Perdonar Porque no sé Cómo se pronuncia Es muy famosa Esta marca L'Occiton 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 No sé She a Butter She a Butter Light Comforting Cream Esto es a ver Esto es lindísimo Es una pequeñita crema De L'Occiton O como se diga Perdón Mi Mala pronunciación Es Una crema Que tiene 5% De Shea Butter Eh Por lo tanto Es buena Para piel Normal A combinación Me imagino que si eres Muy 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 grasa Al tener este tipo de Mantequilla Por decir algo En la fórmula No debe ser Tan bueno Para ti Solo la he usado una vez No tengo una opinión Muy fuerte Aparte de que el olor Es rico Creo ¿Qué es rico? Sí Es rico Este olor Me suena Me huele A que ya lo he olido Pero me suena Que he sentido Ese olor en otra cosa Esto anda El de 5 ¿Esto cuánto es? 8 mil Este cuesta 5 dólares Pero si quieres el full 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 size 28 dólares Así que Lo vamos a seguir probando Igual Compartiré mi opinión También tengo vlog En alguna de esas partes Lo voy a Compartir También viene una mascarilla Tampoco sé Cómo se pronuncia Soy medio bruta Montagne Junis Face Mask ¿Me entendieron? Porque yo casi no Puesto es una mascarilla Esta cuesta 1.49 Lo pueden encontrar En teoría En cualquier Tienda Así Económica Y Es una mascarilla Para limpieza Y Me llama mucho la atención Les voy a contar Porque dice que es Ultra Deep Cleansing Directo desde el mar Interesante Y va a ser divertido Verme así como la chica Sobre todo con la gran sonrisa Prosigamos Skinny Girl Tasty Nutrition Bars Estas son unas barras Nutricionales El logo de la chica Ahí Está como sexy ¿No? Esta es de Chocolate Chocolate Peanut Peanut Butter Wheat Sea Salt Hoy me han mandado muchas cosas Con sal de mar Tiene 170 calorías 6G de proteína 6 gramos Babosa De proteína Y 5 gramos De fibra ¿Gramos? Sí Asumo que son gramos No tienen gluten Y no tiene Ni endulzantes Ni saborizantes Artificiales O sea que es una Barra nutricional Y es Saludable Igual La quería probar Haciendo este video Pero Si como algo más ahorita No creo que vaya a ser Buena idea Igual Los mantendré ahí tanto Por si les interesa Skinny Girl Tasty Nutrition Bars Si les interesa Los gustan Listerine Pocket Packs ¿Les dije el precio de las barras? No Las barras cuestan 5 por 5 dólares Pero ese era un sale Que tenían en Target Así que No sé si siguen contestando eso Listerine Pocket Packs Estas Yo sí había Las había visto Creo que solo una vez Probé una de estas Estas Dice que mata el 99% De las gérmenes Que causan el mal aliento Interesante Con que ese 1% No sea muy fuerte Son de las que te pones En la lengua Y se deshacen Y quedas como Con aliento A Cool Mint Como les digo Una vez las probé No me gusta mucho La sensación Así como de En mi lengua Porque no soy muy Fanática de la menta Les voy a ser sinceras Pero si es muy Es muy conveniente Tener una cosa De este tipo En tu cartera Porque Nunca se sabe Y por último Tengo los Dented Fun Flossers Y los Dented Comfort Clean Floss Picks Estos son Eh Y los dentales Me Vinieron unos Para niños No tengo A ningún niño Aquí con quien probarlo Pero Los puedo probar igual Es la misma cosa Solo que tienen Dibujitos Y colorcitos Pero es Lo mismo que esto Es decirlo Dentale en estos Pequenos aparatos O sea lo que hace Muy Muy conveniente Que no sé ustedes Pero yo odio El Con Con los dos No puedo No sé Siento que es Como mucho desperdicio Y al final No sé No sé Así creo que Esto es Una muy buena idea Me agrada Eso es Todo Amigotra Eso es todo Lo que venía En la cajita En general Me agrada Mucho esta caja Porque es Muy variada Me trae snacks Me trae cosas De higiene Me trae Maquillaje Eh Productos de cuidado De la piel Entonces es como Me agrada Me agrada Eh Cualquier consulta Duda Eh Pregunta Que tengan Pregunta Consulta Es lo mismo Bueno Cualquier cosa Que me necesiten Preguntar O decir O lo que sea O lo que sea Me pueden decir Dejar en los comentarios De abajo O me escriben En Twitter O me escriben En Facebook O me escriben En Instagram O me escriben Aquí O en mi blog Donde sea Ustedes comuníquense Conmigo Que en todos lados Es gratis Gratis Eh Si les gustó Este video Entonces denle Un pulgarcito A de arriba Compártanlo Si creen Que a alguien más Le puede interesar Esto Eh Suscríbanse A mi canal No sé dónde está el botón Acá 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 Bueno No sé dónde está el botón Suscríbanse Y para ver Cuando les traigo Otro de estos Aparte para ver El review de mi base Que va a estar Pronto Antes o después De este video Y pues sí Eso es todo Como les digo Si están interesados En esto Me lo hacen saber Igual dejaré el link O si no me avisan Y yo les mando La invitación Como ustedes quieran Es un país Y un mundo libre Y es su decisión Hasta la próxima No Nos vemos Pronto Y otra vez Les digo Será muy pronto Espero Creo No sé Supongo Bye